Bienvenidos, gracias a todos por acompañarnos. Es una emoción y una alegría muy intensa verlos, ¿verdad? Aunque sea ahí en camarita, si no nos podemos abrazar, ¿verdad? Corazón a corazón, pero bueno, lo bonito es que aunque sea virtual, ahí fluye la energía y la información. Luego vamos a hablar un poquito de eso. Entonces aquí estamos con Sole, Soledad Villagra, que nos acompañamos mutuamente los días viernes en un taller que estamos dando para asociados de CHEM. Y tomando una partecita de lo que hicimos la última actividad grupal, quisimos profundizar en eso, pero ahora ya más abierto a toda nuestra comunidad de FT. Porque es un punto importante, el que todos queremos el cambio, y buscamos cambiar, y lo buscamos a través del esfuerzo. Sin embargo, se nos olvida, porque lo sabemos, no es algo nuevo, de que la única forma de generar un cambio en nuestra vida es a través del cambio en nuestra vida, es a través del cambio del sentir, de cambiar de un estado de separación a un estado de unidad. Y bueno, con ese propósito de salir un poco de la vibración de dualidad a unidad, queremos profundizar en el tema del pasar del A al B. Aquí le voy a dar la voz a Sole, que tiene toda la información más teórica, y luego vamos a hacer tapín sobre esto. Bien, Sole, querida. Gracias, Aurora, muchas gracias. Bueno, una frasecita de Joe Dispensa. Tus pensamientos son increíblemente poderosos, elige el tuyo sabiamente. Y bueno, gracias por estar acá con nosotras. Y bueno, el pensamiento, como ya sabrán, es una interpretación de algo condicionado por experiencias pasadas. Nosotros captamos la información que está en el campo, que es un resultado de vivencias. El objetivo es cambiar las imágenes del campo. Cuando pensamos en algo, entramos a un campo de pensamiento, una vibración energética. Todos los pensamientos crean patrones energéticos, que se interpretan como emociones. Yo pienso, vibro, siento, y eso es casi instantáneo. Bueno, con el tapping quitamos la carga y con el matis las cambiamos. Aurora, cuéntanos acá un poquito sobre esto. Mira, primero que nada, para poder entender lo que somos, tenemos que entender primero lo que llamamos la realidad. Hay dos principios que fundan cualquier realidad. En realidad, el primer principio le llamamos la forma, que es el principio energético. Como dice Einstein, toda esa energía en diferentes estados vibratorios. Y el que en su vibración más lenta podemos llamar materia. Pero son diferentes estados, la energía es una. Y el segundo principio le llamamos el fondo, o principio lógico o de información. Como dicen también, todo es información en el universo. Está formado por energía y por información. O a veces le llaman también, que está formado por luz y por información. Pero el concepto luz viene de energía. Ahora, desde la física cuántica, para poder construir una realidad, se necesitan dos ingredientes esenciales, que son la energía y la información. La energía representa el principio femenino. Y la información representa el principio masculino. Le podemos llamar también principio femenino energético o existencia, porque la existencia es la manifestación, la densificación de algo. Ahora, el principio masculino de información le llamamos propósito. Y aquí está que nuestra realidad, que está conformada por información y energía, pues para poder desplegarse en algo, diferentes escenarios, tiene siempre un propósito. Entonces, antes de la manifestación siempre hay un propósito previo. Ahora, nosotros desde la dualidad, pues buscamos el propósito afuera. Buscamos el propósito de nuestra vida en logros, en logros materiales. En encontrar una pareja, en encontrar un trabajo, en una especialización, en tener una casa. ¿Y por qué buscamos esos propósitos en la vida? Porque nos desconectamos del propósito original. Hay un propósito original previo a la existencia. Y ese propósito original viene de un punto de verdad absoluta. Ese punto de verdad absoluta tú le puedes llamar Dios, le puedes llamar la fuente, le puedes llamar la gran conciencia. Y desde ese punto de verdad no hay división. Pero para poder conocerse a sí mismo, se va densificando en estas diferentes realidades. Ahora, aquí está que toda la información que hay en el campo, nosotros le llamamos la información de Matrix, desde el curso de reimpronta matricial. Y la información que está ahí en el campo es el resultado de experiencias que hemos tenido. Es decir, de diferentes escenarios desplegados, porque hubo informaciones previas que los manifestaron. Y aquí vamos a ir más atrás aún de que tenemos dentro de este campo el campo de información de nuestros ancestros. Entonces, incluso previo a eso está el campo de información de la especie. Y previo a eso, sí, tenemos el campo de información universal. Entonces, hay diferentes planos o campos, y cada uno de ellos tiene una vibración específica. Ahora, a través de la información que dejaron las experiencias de la especie, y en otros, podemos decir, franjas o estructuras, nuestros ancestros, nosotros que estamos aquí y que hemos llegado, después de estar en un útero perfecto y calentito, pues resulta de que nos encontramos con todo un mundo que nos hace olvidarnos, que somos perfectos, que somos divinos. Y tenemos que empezar a luchar para poder sobrevivir. Ahora, nos pasamos la vida persiguiendo diferentes propósitos, como mencioné antes, para poder llevarla mejor en este mundo. Y podemos morir habiendo logrado una casa o no habiéndola logrado, pero vamos a dejar esa información de carencia para los que llegan después, que se van a encontrar con la información que nosotros reforzamos. Entonces, aquí está que, bueno, pues, gracias a que ha habido un gran despertar de la humanidad en los últimos años, hay mayor conciencia también, y cada vez hay más masa crítica de personas que están en la búsqueda de salir de este estado dual para conectar con ese punto de verdad que está previo a la existencia. Ahora, ese punto de verdad previo a la existencia lo vamos a encontrar dentro de nosotros, no lo vamos a encontrar afuera. Lo que encontramos afuera es solamente la manifestación de escenarios desplegados como consecuencia de información que ya estaba en el campo. Se repite, se repite, y si nosotros estamos con conciencia o nos dimos cuenta de que esto viene de un programa y hacemos el tapping o utilizamos cualquier otra técnica que nos sea efectiva, vamos a hacer entonces una mejora en la información que está en el campo. Al hacer estas mejoras en la información que está en el campo van a cambiar en nuestras experiencias. Si tenemos una experiencia, la vivimos de forma consciente, nos damos cuenta de que es un despliegue basado en información quizás ya obsoleta, y ahora resignificamos esa experiencia, hacemos tapping, conectamos con el punto de verdad que hay en cada uno de nosotros y que nos mantiene a todos unidos en este campo, y entonces la información se resetea a través de experiencias que yo puedo resignificar. Eso entonces va a permitir que yo tenga otro tipo de pensamientos. En vez del no sirvo para nada, voy a empezar a tener pensamientos como yo soy capaz, yo lo puedo lograr, todo está en mí. Eso me va a llevar a sentimientos, va a cambiar mis sentimientos de frustración o de impotencia, porque el mundo es así, a sentimientos de entusiasmo, amor, alegría, generosidad, gratitud. Eso me va a llevar a hábitos diferentes. Entonces, en vez de mucha exigencia, porque tengo que luchar por los recursos, porque alguien me puede ganar o alguien puede ser mejor que yo, ¿sí? Me permito vivir en un estado de nosotros le llamamos el punto cero, no sé si todos tienen integrado este concepto, pero es como permitir, ¿sí? Más permitir, menos hacer, ¿sí? Y más ser, ¿ok? Y va a cambiar, por supuesto, mi diálogo interno. Voy a empezar a cambiar mis conversaciones internas por mayor motivación y también mayor silencio. Y ahí voy a ir potenciando entonces esto y se va a ir fortaleciendo la información en el campo. Recordar también que nos dice Bruce Lipton, yo dispensa, de que es importante reforzar esta información. No basta que tuve la experiencia un día, ¿sí? Y después caigo otra vez en lo mismo. Me tengo que recordar constantemente quién soy más allá de mi nombre, el lugar donde vivo, mi familia, ¿sí? Sino mi es mi esencia. Y reforzar esta información nueva cada vez. Sole. Gracias, Aurora. Bueno, ahora vamos a continuar trabajando nuestro A y nuestro B donde queremos llegar. Bueno, supongamos que somos A. A es quien eres hoy. con pensamientos, voces internas y limitantes. Bueno, y te invito a conectar, a que conectes con aquello que quieres lograr. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el proyecto concreto dentro de todos los que tienes? ¿Cuál es el más importante conseguir? Y te invito a que lo anotes en el chat. Bueno, y mientras, ¿ibas a decir algo, Aurora? No, 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 es que nada más aclarar eso, que poner tu sueño ya sea algo, porque, como mencioné, estamos viviendo diferentes experiencias, entonces, ¿cuál es la experiencia que no has vivido y que te gustaría? desplegar en tu vida. Exacto. ¿Cuál es tu maravillosa experiencia? Bueno, y los invito a que lo anoten. Y le podrías dar ejemplo, ¿no? Sí. Algo como concreto, porque ahí, por ejemplo, alguien está poniendo cosas como muy, muy abstractas, ¿no? Entonces, algo como concreto, sí, me gustaría experimentar el tener una pareja que no la tengo. Me gustaría experimentar tener mi propia casa, ¿sí? Son cosas muy de la realidad, pero son experiencias, ¿sí? Y estamos aquí para vivirlas, ¿no? Para eso estamos. Maravilloso, ¿cierto? Experiencias, bueno. Gracias por el por el ejemplo. Bueno, y ¿qué te impide estar ahí? ¿Cierto? ¿Qué te impide estar en tu B? ¿Qué te detiene al tratar de concretar tu proyecto? Y bueno, y te invito a mirar varios personajes víctimas que estás actuando y que podrías no identificar o reconocer. Estar en el personaje víctima, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí está, se me fue ahí. ¿Cierto? Es elegir la inocencia y por tanto la ausencia de culpa o responsabilidad frente a algo. Aunque también es elegir la pasividad, la carencia, la carencia de poder frente a a las circunstancias. Bueno, es tentador presentarse ante los demás como alguien inocente. Aunque inadvertidamente de presentarnos así, vamos perdiendo poder frente a los demás y frente a la vida. Nos convertimos en personas pasivas incluso resentidas que no inspiran ni mueven a nadie. Y cada vez que colocas el poder en otros responsabilizando a los demás, por ejemplo, cuando lo pones en tu pareja que son los culpables de tu vida, tus padres, hermanos, familiares, al jefe, al profesor, al presidente, al clínio, a Dios, estás en un papel de víctima. Con estos pensamientos de victimización no es raro llegar, que lleguen personas que refuercen el victimismo y con ello los pensamientos de injusticia. Bueno, y a continuación describiré estos personajes y los invito a que los miren, que les pongan atención. miren en qué papel estás y además entender que pueden haber más personajes. Depende de cómo te vayas observando. Bueno, está el inseguro, el que no se la cree, no se atreve, cree que no es capaz. Ese, bien conocido. no, yo no lo conozco. Sí, el normito dice también. Uy, ese nos ha acompañado mucho en este camino, ¿verdad? Y bueno, y ese cree que se equivocará si hace algo o toma una decisión que no puede o que no cree tampoco en su capacidad de decidir. bueno, también está el pesimista, que a veces es como un vidente, es como una pitoniza. No va a funcionar. No, yo lo estoy viendo, estoy viendo que no va a funcionar. ¿Cierto? Cree que las cosas no son tan fáciles, que todo cuesta, que requiere de trabajo y que hay que esforzarse. Sí. Y que el éxito no dura, lo sé, no dura, ha pasado. Te apuesto que va a pasar esto. Sí. Que lo bueno es para otros. Claro. Algo malo va a pasar, ¿cierto? Oh. Sí. El reclamón. Sí. ¿Cuántas veces hemos estado en este? Sí. El que ve problemas en otros, ¿cierto? Ah, pero olvídate. Lo he conocido mucho. Experto en encontrar el error. Claro, también. No, pero ese es otro. No te me adelantes. Los demás son culpables de su situación. El problema está afuera. Siempre. No soy yo, son los otros. Y reclama. Ajá. El bloqueado. Sí, el bloqueado. No ve el camino a seguir. No hay salida. Cree que no sabe cómo avanzar. Yo estuve en tiempo ahí. Y puedo. Te lo encargo, Brora. Te lo encargo. Pero puro reverso, ¿te das cuenta? Por supuesto. Por supuesto. Reverso. Sí. Ya. El cómodo. Espera un gatillante externo para movilizarse. Creo que no es seguro hacer algo nuevo. Oye, ese es bien frecuente en los que nacieron por Forsen. Claro. Sí. Y por cesárea. Claro. Sí. Sí, súper. Sí. Bueno, y acá está el perfeccionista que se critica, critica a otro, está centrado en los errores. Sí. Sí. Cree, y a veces cree que no tiene el poder, que podría ser lo mejor. Siempre busca lo mejor. Claro. Pero detrás de ese hay otro escondido, ¿no? del perfeccionista. Por supuesto. El inseguro. Para no fallar. Y también debe haber un, hay un poco también de comparación. Porque si soy perfeccionista es porque a lo mejor hay algo ahí con lo que comparé y que no lo encontré así tan bueno como creía. Claro. ¿Cierto? Y todos, quizás tienen de todo un poco, ¿sí? El abnegado trabaja para otros y se deja al final. Muy común en los terapeutas, ¿no? Sí. Cree que debe ayudar a los demás. Sí. Cree que los otros necesitan. Es el salvador del mundo. Uf. ¿Sí? Sí. Bueno, y el reversado, porque el otro está bloqueado, el reversado también. Tiene miedo al éxito y se genera obstáculos. Claro. En el fondo cree que el éxito no es para él y que algo malo puede pasar en el camino. O sea, este es como que en el camino le va a pasar algo así como es una suerte. También tiene una pitoniza ahí que le está diciendo cosas, ¿cierto? Sí. Bueno, también el culposo, ¿cierto? Que se inventa excusas para no hacer algo. Cree que no tiene tiempo. Sí. Cree que no hace algo porque le falta algo para hacerlo. Y se excusa. Claro. Se excusa todo el rato. Y resulta de que el culposo pues lleva una vibración y el universo lo castiga. Claro. Todo el rato. Y son víctimas todos ellos también porque son son castigables. Sí. Somos castigables en alguna manera, ¿cierto? Sí. Bueno, y el comparador siempre se compara a veces gana y otras veces pierde. Cree que la vida es un campo de batalla. ¿Cierto? Sí. Que está ahí con la lucha todo el tiempo. Tengo que ser el mejor. Tengo que llegar primero. Exacto. Y el evasivo, el que no quiere observarse o no se atreve. Ah. En el fondo cree que no es una buena idea observar. Mira. Ya. Eso no lo como. Claro. ¿Cómo si yo no tengo eso? No tengo eso, ¿no? ¿Quién se va a querer ver? El minimizador es otro. ¿Ya? ¿Cómo es ese? El que le baje el perfil a lo que le pasa. Cree que todo es parte de la vida. No, si eso, no, si no es tanto. No, si, no, siento un poco eso, pero no, no, es poquito en realidad. Ah, como una protección, ¿no? Para no sufrir, será. Claro. Le baja a todo. No, si, no, si no es así lo que me pasa. No, no. Niega. Y es como que se quita la posibilidad también, como no ve de aprender, de avanzar. Ya. Porque no quiere verse, ¿cierto? Ya. Y el espiritual, este. El espiritual. Ahí. Y el de pudor por lo que gana. Ajá. Cree que no puede cobrar por el don que se le fue otorgado. Ajá. Por temor a perderlo. Sí. ¿Qué no se ha visto en esa? Sí, sí, ahí hay muchas creencias. Hay muchas creencias que hemos, bueno, del nivel 2 ya empezamos a trabajar, bueno, en el nivel 2 se pasa, ¿verdad? Como materia, pero es esperable que, que lo trabajen. Hay una lista, como decía, en creencias ahí, no sé si, si las han visto en algún momento. ¿Ok? Claro. Y las podemos ir colocando acá en estos personajes y además, es como, los invito a encontrar el, el tuyo ese que, que te fastidia el rato. Y que no te deja avanzar. ¿Sí? Sí. Y convivimos con más de uno. Fú, claro que sí. Sandra dice que ella vivió, estuvo en el minimizador, muy desconectada. ¿Sí? Una forma también de, de no sufrir. ¿Verdad? Sandra. Sí. Súper. Sí, bueno. Y, y salir del, de, de estos personajes, ¿cierto? Es elegir ser responsable, ¿cierto? Es asumir toda nuestra existencia, hacernos cargo de todo lo que nos ocurre. Eso. De todo. O sea, imagínense haciéndote cargo, si no existiera todo eso, ¿cierto? Sí. Es la posición que nos da poder frente a la vida y los demás. Sí. Culturalmente, está profundamente asociada la culpa, el, el, el tema, y desde niños aprendemos a evitar tanto la culpa como la responsabilidad, ¿sabes? Asumir ser responsable de ti es, es, es como evitarla, evitar esta culpa, es llegar y, y adelantar y, y avanzar. Cuando nos hacemos cargo, cuando tomamos la responsabilidad de que soy creadora de mis pensamientos o creador, de sentir y de actuar, salgo de la victimización. Sí. Bueno, y acá hay un, hay una, una cosa que, y si detecto este personaje, ¿qué es lo que me podría detener en el camino? Porque ya, sí, yo soy víctima, yo soy minimizador, ¿y qué me hace no poder salir de este, de este personaje? ¿Cierto? Sí. ¿Qué crees tú, Aurora? ¿Qué es primero? Ahí me toca, ya. Primero que nada, primero que nada, ¿qué es lo que me mantiene estancada en un personaje? Primero el reverso, ¿sí? Primero este estado de inversión, inversión de polaridad, que genera una desconexión cuerpomente, no me permite acceder a todo mi potencial, pero ese estado de polaridad invertida, como le llamamos, está totalmente asociado a ganancias secundarias. Hay muchas áreas de reverso, ¿sí? Hay muchas áreas de reverso, que ya hay en algún momento, las chicas que hacen el repaso van a profundizar, pero, porque las hemos visto, ¿sí? En las materias. Entonces, hay, detrás de cada uno de estos personajes hay un beneficio. Yo estoy obteniendo alguna ganancia oculta al vivir este personaje. Obtengo, obtengo a lo mejor, empatía, cariño de alguien, compañía, ¿sí? Dependiendo del personaje que estoy viviendo, pues algunos me, qué sé yo, si vivo el gruñón, el mandón, ¿sí? El agresivo, es una forma de obtener el dominio sobre los demás, el aparente respeto, ¿sí? Entonces me va a mantener en zona segura. Si yo me saco el personaje, desde la dualidad, me voy a ver vulnerable, y me van a agredir. Entonces, no se trata solo de cambiar un personaje por el otro, sino de, y ahí tenemos el tapping, reconocer primero, ¿cómo me siento? ¿Me siento una víctima? ¿Cómo se siente eso en el cuerpo? Identificalo en sensaciones. ¿Cómo se siente en emociones? ¿Cuáles son los pensamientos asociados a tu personaje? O sea, da para mucho el tema, ¿no? Pero nosotros principalmente llevar la mente al cuerpo, reconocer dónde estoy parada, que es mi A. Ese es mi A. Reconocer el A. ¿Qué beneficios estoy obteniendo si es que los logro ver? Y yo me quiero mover a un B, pero no me puedo mover a un B solo con una intención de cambio. ¿Sí? Y aquí está, bueno, después creo que tú tomas ese tema, ¿no? Pero principalmente es que hay ganancias asociadas a cada personaje, que son el resultado de experiencias que hemos vivido. Generalmente, en los primeros seis años de edad, vivimos una situación que quedó la información en el campo, como hablábamos al inicio, y después, en algún otro momento de la vida, otra experiencia, pero que tiene un componente que estaba anclado a la vieja experiencia, abre la información antigua, nosotros de Matrix le llamamos los ecos, abre la información y es una oportunidad para generar un cambio, pero no la podemos ver, porque estamos reversados. Si estuviéramos sin reverso, la podemos ver, porque podemos acceder a nuestra corazón, ¿sí? Nuestra vibración más amorosa y podemos poner compasión, poner amor, poner gratitud en aquello que pasó, pero que en ese momento no lo pude ver, etc. No sé si eso era, responde a tu pregunta. Eso está perfecto, Aurora. Las ganancias secundarias, aquellas ganancias secundarias que se hace necesario trabajar, y bueno, y tapping, Matrix, son unas herramientas maravillosas para trabajarlas, ¿cierto? Para encontrarlas y trabajarlas. Espera un poquito, Sole, porque aquí Carmen está mencionando que le está empezando a doler mucho la cabeza y a transpirar. No sé si está por ahí, Carmen, puedes abrir tu micrófono para ver qué está pasando contigo. Sí, Aurora, estoy aquí. Es súper leve el dolor de cabeza, pero lo tomo como que me está llegando la información nomás. Sin duda. Ahora Sole va a entrar con un tapping y ahí tú te vas a conectar con tus sensaciones, ¿sí? Sí. De todas maneras, es una reacción energética. Sí, y estoy pero empapada, estoy empapada. Bueno, no te preocupes, porque tenías que soltar, tenías que soltar ahí esa información, ¿sí? Así que. Sí, está bien, no hay miedo. Tranquila, cualquier cosa tú abres tu micrófono e interrumpes, ¿ok? Súper, ¿no? Bien, gracias. Muchas gracias. Y a Sole. Gracias a Aurora. Bueno, como dijo Aurora, vamos a hacer el tapping de lo que hemos pasado hoy. Sí. Y bueno, los invito a hacer puntos sensibles. Vamos a hacer una corrección de reverso primero, ¿ya? Bajo la nariz, punto cárate, punto sensible, bajo la nariz. Sole, se escucha mucho el ruido de tu micrófono cuando tocas punto sensible, nada más te digo porque como sé que después lo vas a tocar mucho ratito, ¿sí? Ya. Muchas gracias. Punto cárate. Bajo la nariz. punto sensible. Punto sencillo. Y nos quedamos ahí. Y repitan conmigo, puede ser al interno, con voz alta. reconozco que tengo un personaje oculto y lo tengo en el ático de mi cuerpo, donde escondo de, donde lo escondo de mí y de otros. Y de otros también. Y los escondo, y escondo todo eso que no quiero ver. Lo que rechazo. Lo que me enseñaron que no era bueno de mí y de otros. Reconozco que he estado escondiendo a algunos personajes. Escondí al inseguro, al pesimista, al reclamón. También escondía al bloqueado, al cómodo, al perfeccionista, al abnegado, al reversado, al culposo, al comparador, escondí al evasivo, al minimizador, al espiritual y al miedoso que hay en mí. Reconozco que al rechazarlo me he rechazado a mí. Reconozco que estos personajes me avergüenzan. Vamos con punto karate. Aunque todo este tiempo he negado mi parte esclava, víctima, limitada y saboteadora, yo lo hago lo mejor que puedo. aunque no quiero ver ningún personaje limitado en mí, yo me acepto con lo que soy y con mi historia. Aunque todo este tiempo vi en otros ese personaje, yo soy una buena persona. Comienzo de ceja, no quiero reconocer ese personaje limitado en mí. Costado del ojo, sé que no está bien ser así. Bajo el ojo, me rehúso a ver. Bajo la nariz, el personaje está en otros. Mentón, no está en mí. Clavícula, los otros me desarmonizan. Yo siempre estoy bien. Bajo el brazo, no estoy proyectando nada en otros. Bajo el busto, han sido pocas veces que veo el personaje y cuando lo veo, dedo pulgar, observo mi error. y me sale el perfeccionista. Dedo índice, me castigo, me bloqueo, dedo medio y no veo el camino. Dedo anular, luego pienso que a todos les pasa así. Me comparo, me ñique, lo minimizo y así no duele tanto. Vamos con punto cárate. Todo este tiempo he rechazado a mi personaje limitante. reconozco que aunque lo quiera esconder, la única que no lo ve soy yo. Aunque todo este tiempo he evitado ver mi sombra limitada, elijo verla y aceptarla aunque no sepa cómo. aunque me molesta esta parte desempoderada de mí, elijo aceptarla amorosamente. Aunque he intentado esconder este personaje A de mí misma, elijo sacarlo de ese escondite para potenciarlo y transformarlo aunque no sepa cómo. Aunque el papel de víctima viene incluido en el paquete de ser madre y lo vi en mi mamá pero no la entendí. Ahora lo conozco bien y es momento de agradecer y soltar. Comienzo de ceja me doy permiso para permitir observar en mí lo que me oculte. Costado del ojo elijo ver lo oculto en mí. Bajo el ojo reconozco muy bien el personaje lo conozco sé muy bien cómo se siente ser una víctima siempre lo mismo es momento de dejarlo ir agradezco todos sus aportes que me han mantenido en una zona segura lo suelto bajo la nariz me libero y recupero mi equilibrio me permito tomar la decisión de transformar esta energía mentón transformo toda la energía invertida en A y la uso de trampolín para potenciar mi B clavícula me siento poderosa ilimitada bajo el brazo me siento agradecida bajo el gusto recupero la paz vamos con coronilla me permito interpretar una nueva versión empoderada libre ilimitada creativa genio divina eso es lo que soy aurora punto karate soy un ser eterno que se decidí participar en esta experiencia física por numerosas y maravillosas razones esta realidad espacio tiempo en este planeta tierra me sirve de plataforma para experimentar un propósito original respira ceja soy la conciencia eterna lado del ojo encarnada en este cuerpo bajo el ojo para disfrutar el propósito original de ser una manifestadora un manifestador bajo la nariz la conciencia fluye a través de mí me abro espacio mentón soy la conciencia creadora divina y perfecta clavícula y me abro espacio a través de las experiencias para manifestar algo nuevo más allá de lo conocido bajo brazo permito que la auténtica naturaleza del ser fluya a través de mí sin barreras bajo el busto y conectarme total y conscientemente con mi ser original pon la mano en el pecho siéntete cómodo ahí en la silla inhalando inhalando y exhalando lenta y profundamente solo poniendo la atención en tu energía esta energía física esta materia que te permite a través de los sentidos experimentar todo lo que el mundo tiene para ti solo deja que fluya sin mente solo deja que vengan imágenes imágenes de lugares hermosos que alguna vez conociste cuando miraste el cielo tan inmenso con ese hermoso color azul la luminosidad sintiendo el aire fresco tus pies en la tierra todo lo que has pisado hasta ahora la arena en la playa el pasto caminos con piedras tierra tierra mojada agua tu cuerpo ha estado en contacto con la naturaleza lo has sentido en la piel absorbiste la información del ambiente sus aromas has experimentado maravillosos regalos sin darte cuenta no los apreciaste quizás en ese momento era como normal como natural tener eso y son regalos son regalos sagrados que te ha dado la tierra agradece le ahora y ahora experimenta en conciencia esos lugares en agradecimiento esta tierra amorosa que lo da todo la información que hay en el ambiente siente esta tranquilidad esta seguridad en ti sensaciones aromas colores temperatura y deja que tu mente vaya a este espacio infinito de información y conecte desde la energía que sientes de paz y amor con eso que tú quieres lograr imagínate que lo estás viendo primero en una pantalla frente a ti como que fuera un video estás viendo el video de cuando ya lo lograste cuando te entregaron las llaves de esa casa cuando te entregaron ese diploma tu logro cuando te entregaron ese dinero porque te lo ganaste disfrutando lo que haces tu recompensa siente este agradecimiento esta libertad tocando el punto gamma solo tocándolo mientras tienes la mano en el pecho lleva esta imagen a tu cerebro conectando hemisferio derecho izquierdo iluminando el centro del cerebro con esta imagen con todos los detalles imaginando a tus mejores amigos a las personas que más te aman que te vienen a felicitar por tu logro con un abrazo firme diciéndote yo sabía que lo ibas a lograr velos comentando entre ellos los felices que están por tu logro imagina imagina qué es lo que vas a hacer después de haber logrado eso cómo vas a decorar ese lugar dónde vas a ir con quiénes vas a ir el siguiente paso después del logro y que se abren nuevos proyectos y estás firmando nuevos proyectos recibiendo ese premio ponle un color a esa energía y absorbe en tu cuerpo como una esponja que se impregne en el agua de tu cuerpo abraza ese sentimiento mírate ahí actuando pensando y sintiendo con este logro y al igual que la naturaleza eso es solo una semilla que dará nuevos frutos para compartir con otros que van a crear sus propios proyectos con responsabilidad en coherencia manteniendo una maravillosa relación con el ambiente ahora vamos a yo voy a contar del uno al cinco primero siente toda esta energía imprégnala en ti uno empiezas a regresar dos enfócate en las emociones la felicidad y la confianza tres enfócate en tu respiración en la sensación del piso del piso bajo tus pies de la silla donde estás sentado cuatro hazte consciente de la habitación donde estás de la temperatura de los sonidos cinco abre los ojos estás de regreso y todo tu cuerpo está vibrando en esta energía la información va densificando esta energía hasta convertirse en materia expande expande esta energía desde tu corazón a todos los rincones de tu casa respira profundo gracias gracias Y agradece, agradece a tu esencia por poder respirar, por poder sentir, por estar vivo, viva. Todo es perfecto. Respire. Bien. Muchas gracias. Chicos, chicas, hermosos, hermosas. Chicos, chicas. Chicos, chicas, hermosas. Chicos, chicas. Chicos, chicas. Chicos, chicas. Chicos, chicas. Chicos, chicas. Chicos, chicas. Chicos, chicas.